Te quiero, papi. Amigo, he encontrado otra mujer. ¿Trek? ¿Estás bien? Fiona, jamás he estado mejor. ¡Feliz cumpleaños, Fargo! ¡Fergus, mi pequeñín! ¡Y Felicia, tesoro! Me parece que esto es tuyo Papi, gracias ¡Oye, tío Shrek! ¡Échate otro de esos para mis chamacos! ¡Por favor, señor! ¡Complacen! No sabía que podíamos hacer eso ¡Con razón tiene orejas de trompeta! ¿Sabes? Siempre creí que yo te había rescatado de la Torre del Dragón Lo hiciste No, tú me rescataste a mí ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!